La huella de la piel, un podcast de estetic.es con María Velasco. Cuando hablamos del cuidado de las uñas, nos viene a la cabeza la parte estética, la manicura bien hecha, las uñas pintadas, el color del esmalte que sea tendencia, etc. Sin embargo, cuidar las uñas va mucho más allá y significa también cuidar de nuestra salud. Hoy en La huella de la piel vamos a hablar de las uñas, de qué enfermedades pueden aparecer en ellas y cómo cuidarlas. Y para ello contamos con la doctora Lourdes Navarro, dermatóloga. Bienvenida. Hola, buenos días a todos y gracias por contar conmigo para esta entrevista. Un placer, Lourdes. Vamos a empezar por decir algo que parece muy obvio, pero que bueno, que puede que no lo sea. Las uñas forman parte de nuestro cuerpo y cuidarlas no es solo motivo estético, también es de salud. Por supuesto, las uñas no solamente cumplen una misión estética, cumplen múltiples funciones de protección a nivel de la zona vista de los dedos, además participan en la discriminación sensorial del gastroquino, nos permiten la función del agarre, nos permiten la función del rastado, entonces aparte de la estética tienen todas las funciones. ¿Y cómo deberíamos de cuidar las uñas? ¿Cuáles deberían ser unos cuidados básicos? Pues unos cuidados básicos de las uñas que son muy fáciles, sería evitar el contacto repetido con agua, con agentes alcalinos o agentes agresivos, evitar las manicuras excesivas y agresivas, y además hidratarlas, hidratarlas sobre todo con cremas que viven urea o alfa hidroxiácidos que mantienen la humedad y mantienen durante mayor tiempo hidratada la lámina ideal, protegerlas utilizando guantes para las tareas domésticas, intentar de alguna manera cuando se hace la manicura o bien la hacemos en casa o bien en los centros de estética, intentar no retirar la vesícula se cumple una misión muy importante de protección de la lámina ungueal y del aparato ungueal en general. ¿Qué enfermedades son las que podrían sufrir las uñas? Pues las uñas pueden sufrir múltiples enfermedades, tenemos las locales y las genuinas de las uñas, que es la psoriasis, el lice en plano, el lice menstruado, todo lo que son las enfermedades locales infecciosas, como pueden ser las infecciónes por hongos, por virus y por bacterias, la aparición de tumores, porque hay tumores veninos y malinos en las uñas, y por supuesto las uñas, puede ser la manifestación, puede ser el síntoma de enfermedades a nivel sistémico, a nivel de otros órganos. Es decir, que hay un compendio de patología dentro de las uñas, no solamente la estética y las infecciones por hongos. Claro. Cuando somos niños o cuando somos mayores, ¿cuáles son las principales enfermedades que pueden aparecer en las uñas? Porque entiendo que no serán las mismas. No, 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 no son las mismas. Las primeras enfermedades son frecuentes de lo que se conoce vulgarmente como un nombre de uña encarnada, que nosotros denominamos onycocryptosis, que es que la uña se introduce dentro de la piel, en la zona distal, sobre todo de los pies, los primeros dedos de los pies, produce una inflamación, es muy dolorosa. Esto es muy frecuente en las primeras edades junto con la onycopasia, que es morderse las uñas. A partir de más o menos de la adolescencia, la onycopasia más o menos se suele corregir. Y en la etapa de mayores, considerando mayores, más de 65, pues con erenadas, son muy frecuentes el síndrome de las uñas frágiles y sobre todo las infecciones por hongos. A partir de los 50 años aumenta considerablemente la incidencia de infecciones por hongos. Justo esta era mi siguiente pregunta, porque una de las más comunes, de las enfermedades más comunes en las uñas, que yo creo que todos conocemos, son justo los hongos. ¿Suelen darse más los hongos en las uñas de las manos o de los pies, o indistintamente? ¿Y cómo es la mejor forma de prevenirlos? Perdón. O si es ya tarde y ya te han salido, ¿cómo es la forma correcta de tratarlos? Bueno, son mucho más frecuentes las infecciones por hongos en las uñas de los pies que en las uñas de las manos. Cuando aparecen en las uñas de las manos es más común en las mujeres. Y suele tener relación con la humedad mantenida y repetida. El estar metiendo las manos constantemente, el contacto repetido con el agua. Vale. En el caso de las uñas en los dedos de los pies, deberíamos de evitarlas intentando en los sitios comunes, gimnasios, colegios, en los sitios donde hay mucha gente que pisa, por donde vamos a pisar, utilizar chanclas, utilizar destructuras de cines cuando vamos a la piscina, intentar evitar el contacto con superficies que han sido pisadas por otras personas. Y aparte, el problema de las infecciones por hongos en las uñas de los pies es que muchas veces el contagio es a través de infecciones en la piel de la planta del pie o el famoso pie de atleta que todo el mundo conoce y que todo el mundo habla en el verano. Pues eso suele ser el foco, muchas veces inicial, de la aparición posterior de una infección por hongos en las uñas. Otra de las cosas que han ido... Ah, perdona. Sí, continúa, continúa, perdona. A la hora de tratarlo, la forma más frecuente de infecciones por hongos en las uñas es la que afecta lateral y actualmente a la uña. Entonces, lo mejor es acudir al dermatólogo, porque si es una forma muy inicial, se puede utilizar tratamientos tópicos con latas de uñas que vienen antipensicos, pero si ya es muy extenso y el paciente lleva mucho tiempo con la afectación, lo mejor es hacer un tratamiento por día oral. Lo importante es la valoración por parte de un especialista y en este caso, el mejor es el dermatólogo. Sí, porque hay veces que también puede confundirse e ir al podólogo, ¿no? Claro, pero es que, a ver, hay podólogos que sí que conocen mucho lo que es la infección por hongos en las uñas, pero a veces se confunden con otro tipo de alteraciones que simulan infecciones por hongos y que realmente no lo son. Claro. Entonces, yo creo que al dermatólogo tenemos, utilizamos la vista, tenemos muy adiestrada la vista para saber diferenciar más o menos una patología de la uña. Otra, ¿no? Otra de las cosas más frecuentes que nos suelen aparecer a lo mejor en las uñas es cuando tienes un padrastro, te mueves las uñas y se te infecta, que notas esa zona que se te queda muy roja, caliente. ¿Cómo se puede tratar esto? Bueno, lo primero no es intentar quitarse los padrastros o las pieles de alrededor hidratando bien esta zona. Y en las fases iniciales, cuando vemos que nos hemos mordido y que nos hemos hecho una vida, la desinfección es primordial, desinfección con cualquier antiséptico. No voy a nombrar ninguno, pero cualquier antiséptico de los que tenemos en el botiquín. Ese es el primer paso. El segundo paso, si vemos que hay una zona que tiene un color como blanco, amarillento, desinfectar bien la zona e intentar drenar, porque normalmente lo que hay es una inflamación. La infección puede aparecer a posteriori. Es decir, que si no se drena eso, una vez que se drene, desaparece en la mayor parte de los casos el problema. Pero si no se drena, posiblemente se sobreinfecte. Entonces, será necesaria la utilización de antibióticos tópicos y en algunas ocasiones antibióticos por medio oral. Es importante eso, tratarlo bien, sobre todo en las personas mayores, porque algunas veces estas inflamaciones se transforman en una cosa que nosotros denominamos paronicia crónica, que es la inflamación de la piel alrededor de la uña, y eso genera a la larga algunos problemas importantes. Otra del gran misterio, yo creo que es una de las grandes incógnitas de la humanidad, por así decirlo. Las manchas blancas que aparecen en las uñas. De pequeños nos dicen, te salen por decir mentirijillas. De mayor te dicen, uy, te falta calcio. ¿Realmente por qué salen las manchitas blancas en las uñas? Bueno, es un gran misterio que están las madres para intentar que el hijo tome más lejos, ¿no? Sí. Pero que, bueno, que no es un misterio. Las manchas blancas, nosotros nos llamamos leuconicia, las manchas blancas en las uñas. Y se deben a alteraciones a nivel de la matriz. La matriz es la parte más importante de la uña, es la fábrica de la uña. Entonces, alteraciones a ese nivel, como pueden ser pequeños traumatismos de repetición por el mordestreo de la piel alrededor de la uña, por el mordeste en las uñas o por algún golpe, pueden producir una alteración en la fabricación de la uña que se traduce con esas manchas que en las uñas de las manos suelen ser como puntitos y que en las uñas de la piel, de los pies, debido a traumatismos de repetición, suelen tener una disposición como más transversal, como el paralelo, como si fuese una ola. Pero tienen que ver con alteraciones en la matriz. No tienen nada que ver con déficit de calcio. De hecho, el calcio es un oligolenenso, un metal que está a unas proporciones muy, muy, muy bajas. O sea, que no juega ningún papel... Duda aclarada. Como comentabas antes, además de las enfermedades propias de las uñas, las uñas también nos manifiestan otras enfermedades que podemos estar sufriendo. ¿Cuáles son las principales enfermedades que se pueden descubrir? Pues mira, enfermedades, por ejemplo, en relación ya siguiendo con el tema de las uñas blancas, hay otra forma de uñas blancas que se llama leucomicia aparente, que es la manifestación de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia apática. Se manifiesta porque las uñas una parte es blanca y la otra parte es el mismo color, son rosaditos habitualmente que tienen las uñas. Puede ser manifestación de muchas enfermedades sistémicas. Pero el problema que tienen las uñas es que como crece muy lentamente, cuando tú ves una alteración en la uña, no es de una enfermedad que esté ocurriendo en ese mismo momento. No, es de una enfermedad que posiblemente lleva tiempo con uno mismo y que tardialmente se manifiesta. Es cierto que el cambio del color de las uñas puede avisarnos de, por ejemplo, lo que decías, blanquecino de este, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con los colores cuando se ponen como moradas o rojas o azules? ¿Cuáles son los colores que nos deben de alertar y decir, uy, vamos a ir al médico que aquí algo pasa? Bueno, voy a contestar primero a una cosa y luego añado otra cosa. Los colores, el color rojo al morado, pueden formar que el paciente tenga una enfermedad sistémica tipo una conectivopatía. Pero también una enfermedad renal, como comentábamos, una enfermedad cardíaca. Entonces sí que es importante acudir al médico, en este caso al médico general, no al dermatólogo. Pero sí que hay que acudir al dermatólogo y esto es como sin alarmar excesivamente a la población cuando aparecen manchas longitudinales que aparecen desde la zona proximal de la uña, la zona distal, de color gris, marrón, negro. Eso sí que deberíamos de acudir al dermatólogo para valorar si realmente estamos ante una pigmentación que puede ser fisiológica y normal cuando afecta varias uñas o por el contrario, detrás de esta pigmentación puede haber un lunar o puede haber otra alteración. En esas situaciones sí que hay que acudir al dermatólogo que es quien mejor puede interpretar esta patología. Si ponemos ahora mismo el foco un poco en la actualidad y en las tendencias, pues en los últimos años hemos visto como se ha puesto el auge de las manicuras semipermanentes, que utilizan las lámparas estas de luz LED para un checado más rápido, más duradero, la manicura durante muchos más días casi intacta. Ahora que ya llevan un tiempo entre nosotros es cuando están empezando a saltar las alarmas, entre comillas, sobre si son buenas, si son malos, estos esmaces, ya no solo para las propias uñas sino también para las manos. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Bueno, realmente no hay un exceso de información en relación a que este tipo de tratamiento, sobre todo más con lámparas de luz ultravioleta A, que se están utilizando, que son mucho más baratos, sobre todo es lo que se compra a la gente para hacerse en casa. Existe un exceso de publicaciones, publicaciones serias, científicas, que relacionen estrechamente realizarse estas manicuras de forma prolongada durante muchos años y un cáncer de piel, un cáncer de piel en la piel, del bolso y las manos. Los casos descritos son casos en los cuales se habla de baja incidencia, porque claro, hay que valorar muchos parámetros, muchas cosas, el tipo de lámparas, la edad del paciente, el tipo de piel, qué actividades realiza, si tiene alguna enfermedad, si se toma fármacos fotosensibilizantes, hay que barajar, muchas barajeadas, muchos factores, ¿no? Sí, muchos factores a la hora de hacer un juicio y poner en alerta o en alarma a la población diciendo que esto origina cáncer de piel. Lógicamente, más que ser alarmistas, lo que deberíamos de hacer es informar a la población y decirles que si haces este tipo de tratamientos, no te cuesta absolutamente nada ponerse una crema fotoprotestora. Claro. Porque sí que está demostrado claramente en la relación estrecha y directa que existe entre el cáncer de piel en general y el sol. Claro. Entonces, más que alarmar, sería informar, pues mira, si haces esto, pues te aplicas allí en el centro o en tu casa, porque el problema es que la gente que se lo hace en casa. Claro. Más que el problema de cáncer de piel, lo que están como más asustados los compañeros que se evitan dentro de la dermatología y al tema de las adhesias, la gran cantidad de sensibilización que se están produciendo a los acilatos, que son los materiales que se utilizan para este tipo de manicure, de estética un real. Eso es lo que más se ocupa, porque estos materiales también se utilizan en determinados dispositivos médicos y claro, a la larga, si tú te sensibilizas a ellos, es muy difícil cuando tú tengas necesidad de utilizar estos dispositivos en las alternativas. Otra de las dudas que surge ahora es también, a raíz de estas manicuras, si es bueno hacer y rehacer estas manicuras permanentes o semipermanentes constantemente o si hay que dejar descansar a las uñas. Este tipo de manicuras no deja de ser, entre comillas, una agresión para la uña, porque lo primero que se hace es eliminar la capa más superficial de la uña, la parte más dura de la uña. La uña crece muy lentamente, no le da tiempo en dos semanas a renovarse totalmente. Entonces ya partimos de una base que es una uña que está debilitada. Yo no creo que lo más adecuado para la uña sea estar constantemente utilizando este tipo de estética un real. Están también la alternativa de las latas convencionales, de las habituales, las de toda la vida, que nos protegen la uña sin agredirla excesivamente. A parte que el hecho de hacerlo de una forma repetitiva, si tú tienes una mancha en la uña, no puedes controlarla. Porque si la estás cubriendo constantemente, no puedes controlarla. Entonces no es lo más adecuado, no es lo mejor para la uña. Comentabas precisamente que al hacer este tipo de tratamientos, como estás eliminando la capa más dura de la uña, se están debilitando. ¿Hay realmente alguna forma de endurecer las uñas? Oímos hablar de muchos productos que se ponen de moda, un esmalte alemán y demás. ¿Realmente hay algo que podamos utilizar para endurecer las uñas cuando nos las notamos más débiles o más quebradizas o que se nos rompen con más facilidad? Más que aplicar productos, bueno, hay latas hidroesolubles que están enriquecidas con chitosan. El chitosan se extrae del taparazón de los pistacios y tiene propiedades destructurantes, regeneradoras e hidratantes de la uña. Entonces la utilización de estas latas hidroesolubles no son latas que son permanentes, son latas que tú te aplicas por las noches porque se retiran con el agua y se hacen su acción durante toda la noche. La utilización de este tipo de latas sí que aporta beneficios para la uña. La utilización de latas endurecedoras, normalmente muchas de ellas llevan formaldehido. Entonces puede producir que si la lámina ungueal, si la uña es muy fina, en vez de endurecértela, te la endurece, pero además te favorece el que la uña se rompa y se parta. Entonces nosotros somos más partidarios de utilizar estas latas hidroesolubles y además cremas hidratantes especificadas para la pieltería ungueal y para la lámina. Y luego una duda que me surge, ¿hay algún tipo de alimento que nos ayude a tener las uñas más sanas? Bueno, la alimentación que tenemos en España, la vitamina Eterránea, es formidable. Es difícil que tengamos déficit de vitaminas y de oligoelementos, pero sin lugar a dudas, la vitamina que más se relaciona con, vamos a decir, con la salud de la uña, es la biotina, que es la vitamina B7. Esa vitamina está en la yema de los huevos, está en las nueces, está en la leche y también está en muchos complementos vitamínicos para el pelo y para las uñas. No hay una conclusión, no sé si es excesivamente contundente cuando se habla en las publicaciones científicas en relación a los beneficios de la vitamina, de la biotina, no sé si es muy contundente y muy claro en relación a si realmente funciona o no funciona. Lo que sí que se sabe es que aumenta la síntesis de queratina y también aumenta la fuerza de unión de las células que forman la uña. Entonces, de alguna manera, la fortalece. Y respecto a otra de las tendencias de ahora, llevar las uñas extralargas, con avalorios pegados, ¿hay algún problema? ¿O es mejor llevar las uñas largas o mejor las uñas cortas? ¿O da igual mientras las lleves cuidadas? Bueno, es importante llevarlas cuidadas y creo que, bueno, pues quizás es mejor, más higiénico llevar las puertas largas, porque al llevarlas largas, debajo de la uña, pues se puede meter otro tipo de cosas. Claro. En el día a día es poco práctico, aunque yo he visto mujeres con uñas larguísimas que se apañan fenomenal a la hora de teclear en el ordenador y con el móvil. El problema de estas uñas largas y de lo que se pone encima de las uñas es que ejerce un efecto palanca sobre la uña. Normalmente lo que uno aplica pesa más que el propio texto de la uña y entonces se produce un efecto palanca. Este efecto palanca se traduce en que la uña se va despegando de la piel, de la piel que tiene debajo. Entonces esa es otra puerta de entrada de todo tipo de microorganismos, aparte de la aparición de alteraciones, de una cosa que antes no veíamos y que ahora estamos viendo que se llama Tericium Inversion, y la aparición de alteraciones que simulan determinadas enfermedades de las uñas, pero que realmente no son, sino que son pseudo simuladoras de este tipo de alteraciones. Qué curioso. Yo creo que quizás no sea lo más correcto, pero bueno, para un evento o para cosas muy concretas, pero sí, pero no para el día de hoy. Y para finalizar, doctora, ¿cuál sería el consejo de cuidado básico imprescindible que deberíamos de tener para tener las uñas sanas? Bueno, lo primero, no quitar la cucícula. Como he comentado, la cucícula es como tener la puerta de casa abierta. La cucícula sirve de protección para la entrada de todo tipo de agentes y sobre todo en muchos organismos. Entonces cuando uno se hace la manicura, retirarla, pero no quitarla. Vale. Utilizar cremas hidratantes, que en el mercado hay cantidades específicas para la uña. Que lleven un poquito de urea, un poquito de ácido, que lleven gluterina, que lleven vaselina, porque actúan como hidratantes y retienen humedad y mantienen mucho más tiempo hidratada la uña. Se pueden utilizar también, como no, las lacas convencionales. De hecho, hay trabajos y hay estudios en los cuales ha visto que la utilización de estas lacas evita el que se pierda agua a través de la uña. Entonces, bueno, pues la utilización de lacas convencionales, siempre y cuando luego no abusemos de utilizar acetonas, también sería una buena medida de cuidado. Y además, utilizar para las tareas domésticas, intentar utilizar guantes, porque el contacto repetido con el agua produce una deshidratación y debilita la lacuna. Muy interesante. Sí. Muy interesante de todo, doctora. La verdad es que hay que cuidar las uñas, son parte de nuestro cuerpo y son salud. Así que muchísimas gracias por contarnos todo esto en la huella de la piel. Muchísimas gracias a vosotros por escucharme. Un placer. 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 Gracias.